Luego de proteger y respetar a los adultos mayores, muchos tratan de aprovecharse de ellos. Actualmente se reciben 16 denuncias diarias por maltrato a ciudadanos mayores de 65 años. La falta de personal que atiende esos casos deja a la mayoría en la impunidad. Creo que Guapiles, creo que Zona Sur, creo que Guanacaste y creo que Punta Arenas. Entonces esa es la meta de los próximos, es hacer que la oficina jurídica crezca para que los derechos se cumplan de mejor manera. Uno de los últimos se registró este martes cuando agentes del organismo de investigación judicial realizaron un allanamiento en un lugar de ancianos ubicado en Pavas. De acuerdo con la policía judicial, se investiga el delito de infracción a la ley integral para la persona adulta mayor. Este tipo de violencia no es nueva, lamentablemente hay muchos antecedentes, no solamente en hogares de ancianos, sino también con personas menores de edad y con personas con problemas psiquiátricos o a veces en determinados ámbitos del sistema hospitalario. Por año se atienden 450 casos, la mayoría son por violencia física, pero también patrimonial, en donde los allegados intentaron estafar o robarles su patrimonio, lo que demuestra una sociedad que olvidó a quienes dieron los mejores años al país y a sus propias familias.